Por tercer año consecutivo, el Yucatán Country Club será sede del Mundo Maya Open, que albergará a golfistas del PGA Tour de Latinoamérica, que se llevará a cabo del 31 de marzo al 6 de abril, informó Roberto Quelle Gerbales, integrante del Consejo Ejecutivo. Tenemos 144 jugadores de 25 países, básicamente tenemos jugadores de toda América Latina, pero tenemos muchos americanos y canadienses que están en esta gira porque es la gira realmente que les puede dar la posibilidad de jugar en la gira grande de la PGA. Durante la conferencia de prensa que fue encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, se dio a conocer que este evento será transmitido en vivo por diversas cadenas de televisión, lo que posicionará a la entidad a nivel nacional e internacional como la capital económica, cultural y deportiva del sureste mexicano. En su turno, el presidente del Consejo de Administración de Yucatán Country Club, Emilio Díaz Castellanos, señaló que en cada una de las dos ediciones pasadas de este torneo, la derrama económica para Yucatán fue superior a los 43 millones de pesos, torneo que llegará a más de 600 millones de hogares en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, entre otros países. En este evento participarán golfistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, así como de Estados Unidos y Canadá. Posterior al acto protocolario, el mandatario se trasladó al hoyo 18 del campo de Jaguar para dar el tiro inaugural con el cual inician las actividades deportivas. Con imágenes de Vitrovica, Merli Gómez, Notivisión.